Rin se caiga, me parece a mí. Muchísimo peligro el que tienen estos dos luchadores. Son dos que no dan un paso atrás. Séptima pelea de la noche. Ahí empieza Nacho Menem con el low kick por dentro. Tirando el middle kick. Ahí cambiándole la altura. Ahora la respuesta de Carrasco. Oh, qué bien se quitó Menem. Qué bien de nuevo dejó pasar Menem. Perfectamente le está viendo el high kick y contestándole con el low kick. Ahora ojo con el crochet de Carrasco. Intentó conectar con la rodilla. Bueno, el intercambio de los dos. Ahí pateando con dureza en este inicio de primer asalto. Sí, de tomar la iniciativa Carrasco. Pero Menem está muy listo, muy inteligente. Echando un paso hacia atrás para esquivar. Y soltando lo interior. Uf, qué bien. Golpeando abajo Carrasco. Intentando luego cambiarle ahí la altura con ese crochet arriba. Estuvo muy atento Menem. Ahora el middle kick durísimo. Qué bien de nuevo dejó pasar Menem. Continúa la intensidad de los combates. Increíble. Cómo le frenó con los directos Menem. De nuevo otra vez. Lo vio perfectamente. Va a tener que esconder un poquito Carrasco ahí. Su golpe con la pierna porque se los está viendo perfectamente Nacho Menem. Ahí debería de intentar quizá más lows. Y menos sacar la pierna desde tan lejos arriba al high kick. Pelea muy seria por parte de Nacho Menem. A la contra esperando, esquivando. Y Carrasco tomando la iniciativa. Buenísimas las respuestas que están teniendo a los ataques de su rival. Los dos luchadores, dos pedazos de atletas. Qué forma física que tienen todos nuestros luchadores, ¿no? Se nota que es un evento de altísimo nivel. Increíble. Cómo han sorteado los obstáculos de la pandemia para llegar en el mejor estado físico. Esa mano abajo. Intentaba colocar el crochet. Bien con el low kick. Ahí está estabilizando ese low kick por dentro Nacho Menem. Nacho Menem, peleador muy tranquilo. Ahora entrando bien con la derecha Carrasco. Un calculador muy frío. Carrasco es más nervio. Ahí entraba duro con las manos, Alejandro Carrasco. Aguantó bien la embestida Nacho Menem. Ahora persiguiéndole con el low kick Carrasco. Ojo con el crochet. Qué bien dejó pasar la pierna de nuevo Nacho Menem. Está súper atento del pateo alto de Alejandro Carrasco. Qué bien el Superman perfecto, ¿eh? Primer asalto a Abraham. Y no nos está defraudando. Uf, cómo intentó colocar el high kick. Ahí, según iba hacia atrás, Nacho Menem a la contra. Uf, muy buena derecha. Ahí está la combinación, ¿eh? Final del primer asalto. Final del primer asalto.